En un camión pasajero Subió una señora con unos hojasos negros De veras encantadora Por ahí llegando a los mochis Yo le vi buenos modales Le pregunté que de dónde era Me dijo que de Nogales Que iba para Magdalena A visitar a sus padres Desde Obregón Hermosillo Platicamos muy bonito Me gusta usted para amigo Y se me arrimó un poquito Pero en Santana de plano Se dejó dar un besito Dame otro beso en la boca Quiero que nadie nos vea Que importa que si es Caborca Agua aprieta o cananea Y va para Magdalena Ahora voy para Magdalena Música 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 En Santana y Guatabampo Siempre fui muy maltratada Si no me ha querido tanto No me trajera abrazada A usted lo mando a usted A usted lo mando algún santo Música Música Para que yo lo encontrara Música Música Es que durmió Es que durmió entre mis brazos El San Luis Río Colorado Y al cantarle a sus ocasos Música Le canto a su lindo estado Música ¿Cómo quieres tú, mi amigo? Música ¿Cómo quieres que esté alegre Si te la llevas contigo De verdad la mereces La mujer que yo más quiero Este día será tu esposa Como amigos que hemos sido Música No me invites a tu boda Llévatela pero lejos Donde no la mire más Donde sus perversos besos No me puedan alcanzar Música Llévatela y no regreses Aunque pierda tu amistad Música Brindo porque sean felices Música Pero no regreses más Música Música Llévatela pero lejos Música Donde no la mire más Música Donde sus perversos besos Música Música Pero no regreses más Música 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 Trigueñita hermosa Linda vas creciendo Como los capomos Que se encuentran en la flor Música Música Tú mi chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando Con grande fervor Música Mañana o pasado Yo voy a tu casa Tu mamá te ordena Una silla para mi Música Música Tú mi chiquitita Fin que no mirarme Ponte muy contenta Porque estoy aquí Música 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 Trigueñita hermosa Cuando tomo vino Siento tantas ganas De contigo platicar Música Tú mi chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando Y en ti me Pongo a pensar Música Mañana o pasado Yo voy a tu casa Tu mamá te ordena Una silla para mi Música Música Tú mi chiquitita Fin que no mirarme Ponte muy contenta Porque estoy aquí Música 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 Una palomita blanca Música De piquito colorado Música 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 Blanca palomita Vuela Vuela por esa pradera Vuela por esa pradera Vuela por esa pradera Música 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 Estaba la paloma Estaba la paloma Llorando sin descansar Música 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 Sabes bien mío porque lloro Porque te quiero Porque te adoro Música Sabes que nunca te he olvidado Porque tu fuiste mi primer amor Música 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 Eres la aroma de las flores Recuerdo siempre de tus amores Música 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 Pasan los días, pasan los meses, pasan los años Y yo sufriendo vidita mía tus desengaños Música Sabes que nunca te he olvidado Porque tu fuiste mi primer amor Música 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 Eres la aroma de las flores Recuerdo siempre de tus amores Música 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 Pasan los días, pasan los meses, pasan los años Y yo sufriendo vidita mía tus desengaños Música Sabes que nunca te he olvidado Porque tu fuiste mi primer amor Música 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 Allí adonde guardan sonido Las olas del mar Música Allí adonde nace la aurora Nace un madrigal Música En sueños y dichas truncadas Por su falsedad Música Luce en mi agonía Música 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 Las horas felices se fueron Música 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 linear La dicha del ser ha pasado cosas del ayer Quisiera tenerte, volver a quererte Sentirte muy cerca, muy cerca de mí Música Las horas felices se fueron para no volver La dicha del ser ha pasado cosas del ayer Quisiera tenerte, volver a quererte Sentirte muy cerca, muy cerca de mí Música Música Como quieres tú mi amigo, como quieres que esté alegre Si te la llevas contigo, de verdad la mereces La mujer que yo más quiero, este día será tu esposa Como amigos que hemos sido, no me invites a tu boda Llévatela pero lejos, donde no la mire más Donde sus perversos besos, no me puedan alcanzar Música Llévatela y no regreses, aunque pierda tu amistad Brindo porque sean felices, pero no regreses más Música Llévatela pero lejos, donde no la mire más Música Donde sus perversos besos, donde sus perversos besos, no me puedan alcanzar Música Llévatela y no regreses, aunque pierda tu amistad Música Brindo porque sean felices, pero no regreses más Música Estos serán dos amigos, que venían de Mapimi Música Que por no venir sedioquis, robaron Guanaceví Música Ellos traiban dos caballos, un oscuro y un jovero Música En el oscuro cargan ropa, y en el jovero el dinero Música También traiban maquinaria, y muy buenas baterías Música Para desclavar los rieles, y hacer los cambios de vía Música Martín le dice a José, no te pongas amarillo Música Vamos a robar el tren, que viene de Bermejillo Música Amarillo, no me pongo, amarillo es mi color Música 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 He robado trenes grandes, y máquinas de vapor Música 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 Válgame el santo niñito, y agarraron a José Música En la esquina del mercado, lo ataron y se les fue Música Música Sería por sus oraciones, que su madre le rezaba Música Sería por su buena suerte, que a José no le tocaba Música No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú Música Música Es cierto que no hay calor, ni en la casa hay el olor De tu cuerpo sin igual Música Ya, ya la fuente se secó, el canario ya murió Música Pero aquí no hay novedad Música No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú Música Es cierto, que el rosal ya no da flores, ni el amor de mis amores, nunca más ha de volver Música Los niños, me preguntan por su madre, cuando miran que su padre, ya se muere de llorar Música Quisiera, que me hicieran mucha falta, irritarte que regreses, pero aquí no hay novedad Música No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Como cuando estabas tú Música Música Dos, no, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú Música Música Dos coronas a mi madre, al panteón voy a dejar Música Donde me paso las horas, llorando sin descansar Música Dos coronas a mi madre, es muy poco para ti Música Madrecita de mi vida, quisiera quedarme aquí Música Cada año día de las madres, es muy triste para mí Música Cada año día de las madres, crece más mi amor por ti Música Aunque sé que es imposible, ya no estarás junto a mí Música Madrecita de mi vida, nunca me olvido de ti Música Música Aquí te dejo estas flores, dos coronas para ti Música Música Recordando los momentos, que tú me arrullaste a mí Música Música Madrecita si me escuchas, en otro año vengo aquí Música A dejarte dos coronas, dos coronas para ti Música Música Aquí te dejo estas flores, dos coronas para ti Música Recordando los momentos, que tú me arrullaste a mí Música Madrecita si me escuchas, el otro año vengo aquí Música A dejarte dos coronas, dos coronas para ti Música 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 Era un vallo cara blanca, música Música De siete cuartas de alzada, ay que re chulo animal No más hablar, no más hablar le faltaba Música Música O se quería que el caballo, música Como a su dios lo adoraba, música Música Todos los días muy temprano, música Música Lo bañaba y lo encillaba, y el vallo de puro gusto, se paraba y relinchaba Música Música El arenastaterá, jamás perdió una carrera, a que re chulo animal, corría como una fiera Música El porvenir a San Juan, dejo gente en la miseria Música Música Pero el destino es muy cruel, y no hay quien se le resista Música Y quiso que aquel porcel, un día perdiera la vista, ya nunca volvió a correr, ni en el llano, ni en la pista Música Música Pa' quitarlo de sufrir, José le dio tres balazos, así le tocó morir Música Aquel que en vida era un rayo, de la historia este es el fin, de Pepito y su caballo Por las margenes del río, de Reinos hasta Laredo, se acabaron los bandidos, se acabaron los pateros Y así se están acabando, a todos los pistoleros Música Cayeron, dimas de león, generoso garzacano, y los hermanos del fierro, y uno que otro americano A todos los más valientes, a traición los han matado Música Lucio cayó en Monterrey, Silvano en el río grande, lo mataron a mansalva Los rinches que son cobardes, en los pueblitos del norte, siempre ha corrido la sangre Música Le tiraron a Ezequiel, por el año del cuarenta, José López en Linares, sigue aumentando la cuenta Arturo Garza Treviño, allá en el once sesenta Música Los pistoleros de fama, una ofensa no la olvidan Y se mueren en la raya, no les importa la vida, los panteones son testigos, es cierto no son mentiras Música Así se están acabando, todos los más decididos, desde aquí se les recuerda, cantándole sus corridos Murieron porque eran hombres, no porque fueran bandidos Música 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 Música